Y ahora vamos a hacer un tema que popularizó Louis Armstrong se convirtió en un clásico dentro de los clásicos de jazz y voy a empezar a presentar a la banda bueno, es un tipo muy experimentado en lo que música se refiere anduvo llegando como 17 años por Europa llegó a tocar hasta con Celia Cruz qué silencio loco, me volvió loco esto y bueno, es un referente de la trompeta y además es un exponente argentino del jazz ¡Ah! Tiene todo ya vamos a hacer este tema que se llama West End Blues y pido un aplauso para Marcelo Gallo aplausos aplausos y pido un aplauso para Marcelo Gallo Definitivo del jazz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!